La fuerza de intervención motorizada de la zona metropolitana lleva aproximadamente 4 meses efectuando patrullajes preventivos por diferentes comunas de Santiago con la finalidad de evitar ilícitos y realizar una mayor prevención con la finalidad de que la ciudadanía tenga una tranquilidad. La idea justamente es que las unidades están apoyando a los lugares jurisdiccionales que están un poco más amagados por el delito. Así, en el nivel central están quedando referenciando por día, por horario, por tipo de delito donde hay mayores problemas y llega este personal a reforzar. Así, no distraemos al personal que normalmente está atendiendo el nivel 133 para mejorar nuestro tiempo de respuesta y que puedan ellos dar un auxilio más rápido a las víctimas del hotel.